Buenas tardes nuevamente, acá esta pareja que está haciendo un recorrido muy bonito por la sierra y por varios sitios de Chiclayo. Primero hemos ido a Reque y ahora estamos en una paradita acá en Mocupeviejo. Acá se puede observar la plaza de armas, por allá al fondo. Ahora en un rato vamos a tomar unas fotitos, se puede divisar, ojalá que se divise la iglesia y lo que sí nos ha llamado la atención es que acá hay unos camiones, coches chocados, porque seguramente la comisaría está acá nada más también. Bueno, me quita bastante la vista, pero bueno, así es. Por allá se puede observar la municipalidad de Mocupe. El clima está muy bonito, estamos buscando si es que vamos a poder almorzar acá. La verdad es que no estamos de todo seguro si vamos a poder almorzar por acá o si no vamos a tener que ir a Saña o a otro lado. Bueno, ya cualquier cosita estamos ahí retornando, próxima parada, Saña. La verdad es que no estamos de todo seguro si vamos a poder almorzar por acá.